Pymes, Perú El tiempo obviamente a veces no es lo suficiente Sin embargo vamos a compartir con ustedes una segunda parte Conversamos ahora con el señor Alfonso Timoteo Pastrana Buendía Él es tesorero en el consorcio ganadero Junín Señor Alfonso, coméntanos un poquito ¿Cómo está conformado este consorcio ganadero? Bien, gracias por esta oportunidad y quiero comentar algo lo que es el consorcio El consorcio Junín aparece en una oportunidad más o menos 6 años hacia atrás Dándonos la oportunidad que si había una producción de productos dentro de la zona De la microcuenca de Tixitán con la leche Donde en eso nos hace conocer que la leche tiene bastante significado Tiene bastante valor Donde en el cual hasta ese momento no tomábamos ese valor Solamente se vendía en bollos Pero desde el momento en que el consorcio enlazó a la zona Hemos podido valorar Hoy en día ya hemos podido valorar el producto Ya lo estamos sacando en variedades Dando valor agregado Dando valor agregado ¿Cuántas asociaciones conforman el consorcio? Estamos con 7 asociaciones ¿Toda la microcuenca me decía usted? Sí, toda la microcuenca Componiendo de 7 comunidades Correcto ¿Y tiene usted una idea de cuántas unidades en producción tienen? Me refiero en la vaca en producción Aproximadamente Ahorita estamos bordeando con los 200 vacunos Más o menos diarios A 1.800, 2.000 litros diarios ¿Eso significa en producto terminado, digamos en queso ¿Cuántos kilos? De 350 a 400 kilos aproximadamente diarios ¿Cuál es su mercado? ¿Es acá? ¿Es Lima? ¿Están exportando? Bueno, el mercado por el momento estamos como la oferta de la demanda Cada asociación estamos vendiendo a diferentes mercados Pero nuestra esperanza es conseguirlo, un solo mercado Esa es nuestra esperanza Y gracias a eso, consorcio a través de nuestra municipalidad Distrital de Icomas que nos está apoyando Cierra Exportadora ha anunciado de una marca Que el gobierno está facilitando Que se llama Terrandina ¿Sería de interés para ustedes? A mí me gustaría bastante Y justamente, sí, estamos integrados con eso Pero realmente falta la sensibilización en nuestra zona Porque verdaderamente hay muchos que creen Hay muchos que no creen Simplemente ha venido ONGs, instituciones Solamente engañarnos Esa es fe Pero gracias a consorcio Consorcio sí nos ha abierto los ojos Pero sí hoy día creemos que sí Y esperamos esa bondad que de repente llegue A nuestra zona, la Sierra Exportadora El campo mantiene a la ciudad Esta es una gran verdad Nuestros campesinos no pueden ser llamados Los pobres campesinos Son los empresarios del campo Conversamos ahora con Rocío Yufra Oré Ella es secretaria de la Asociación de Productores Agroganaderos Nueva Esperanza del Distrito de Matahuasi Vamos a conversar con ella Bienvenido al programa Pymes Perú Cuéntanos un poquito sobre su asociación Cuántos se integran Más o menos qué producción tienen Bueno, ahorita nosotros contamos con 27 personas Somos un grupo de ganaderos Que estamos unidos más que nada En la producción de leche Nuestra meta es poder Dar un valor agregado a nuestro producto Y así poder Tener un ingreso mejor Para la familia Y también De repente más adelante Formar una empresa Entre todos los productores lácteos Que tenemos allá Como bien saben Matahuasi es La capital lechera del Valle del Mantaro Y qué más Nos gustaría que de repente Si eres portadora O nos ayuden a A poder lograr una planta ¿No? En Matahuasi Porque ahorita una planta Este de productos lácteos No hay en Matahuasi O sea, una planta Que realmente cuenta Con todos los Este Los ¿Cómo le puedo decir? La capacidad para la Para la cantidad de leche Y más que nada Para la elaboración De unos Productos Mejores ¿No? De calidad Como dice Y poder así Poder buscar otro mercado Más amplio De manera que De manera que Le dé mejores condiciones A sus ganaderos Y más que nada A todos los ganaderos No solamente de la asociación ¿No? Sino también De toda la Todo Matahuasi Porque la mayoría Se dedica a la ganadería Muchas gracias Vamos a transmitir esto A Sierra Exportadora Y usted transmite Al alcalde Que hay voluntad De venir a A apoyarlos Para que puedan organizarse Y desarrollar su producto Con valor agregado Conversamos ahora Con Gregorio Asto Crispín Él es representante De Agroindustrias Lácteos Pusqui Es una asociación Y una empresa A la vez Bienvenido al programa ¿Cuánto de producción Aproximado Tienen? Bueno Estamos con 200 litros 250 250 Por ahí Variando un poco ¿Qué es lo que faltaría Para darle más Impulso? Bueno Lo que faltaría Es más equipamientos También Asesoramiento En los forrajes Pasto Mayormente ¿A qué distrito Pertenece? Distrito de Acraquia Comunidad Unión Progreso Pusqui ¿Cuál es el mensaje Para nuestros funcionarios Del estado? Porque ustedes están Haciendo de su parte Pero hay que buscar Que el estado También se acerque Bueno También Que lleguen A nuestros lugares Que es alejado Y que nos apoyen También Para que sacamos Adelante nuestra asociación Por ejemplo Con mejora de ganados Puede ser Y asesoramiento técnico Para Más hacer conocido Nuestro producto Claro que Agencia Agraria A nosotros Nos está apoyando También con asesorarnos Manejar los pastos Y también Con salir así A ferias Pero no es suficiente A veces Necesitamos más Del estado Que se Que se preocupen De nosotros También Perfecto Conversamos ahora Con Máximo Lucas Méndez En representación Él de la Municipalidad Provincial de Tallacaja En el tema De la planta Lechera Don Máximo Cuéntenos Esto de la planta Lechera Cuanto tiempo Viene funcionando Bueno Ingeniero Ahora recién Estamos en Centro Piloto Que estamos Iniciando el trabajo Desde transformación De productos Materia prima ¿No? ¿Cuántos ganaderos Están en ese lugar Participando O beneficiando? Bueno Somos Un promedio De asociación De productores Como 300 Asociados ¿Cuántas asociaciones? Somos tres asociaciones Que estamos Dentro del distrito De Acraquia Y De la provincia De caja Ustedes están Además del queso También produciendo Yogur Si Producimos Tanto de queso Yogur Y mantequilla Estamos transformando Esos productos Ya Y Ya estamos Saliendo al mercado ¿Qué le parece La marca Que está lanzando Sierra Exportadora O sea Una marca Colectiva? Bueno También Agradeceríamos Que nos Apoya A todas Estas asociaciones La Sierra Exportadora Para salir A diferentes mercados Ahora han venido Por invitación De ellos Sí Hemos venido Por la Sierra Exportadora Por la invitación De los señores Y ya Estamos Haciendo conocer Nuestro producto Que es De talla caja Perfecto Vamos a transmitir Esta inquietud Conversamos Ahora Con Karen Cordano Ella En representación De la Universidad Peruana De los Andes De la unidad De investigación Y producción Karen Esto Es una muestra De lo que ustedes Desarrollan En la universidad Sí Es cierto Nosotros Producimos Todo tipo De productos Lácteos 100% Natural Con 100% De pura leche Pero es una unidad Que está fusionado Con alguno De las facultades Trabajamos Con Todo Con todo Tipo De facultades Dentro de La Universidad Peruana Los Andes Trabajamos Por ejemplo Con La unidad De contabilidad Con la facultad De ingeniería Industrial Ingeniería Sistemas Y otras facultades Más ¿Ustedes Solo tienen Para muestra O también Comercializan? Claro Comercializamos También Las unidades Donde Estamos Comercializando Se encuentran En Real Plaza También En Manantial Y también Acá en Concepción ¿Tienen algún Laboratorio? El laboratorio Que contamos Es dentro De la universidad Que se encuentra En Chorrillos Como también Un laboratorio Propio Para hacer Todo tipo De investigaciones Dentro de la planta ¿Qué le dirías A los jóvenes? ¿Perdón? ¿Qué le dirías A la juventud? Bueno A los jóvenes De que El estudio Es lo más importante Recordar De que Una De que el progreso En todo tipo De industria Y empresa Es Son los jóvenes El hecho De que puedan Desarrollarse Y también Aparte Del desarrollo Está el hecho De concientizarse Ok Muchas gracias Vamos a una Breve pausa Y regresamos Con las declaraciones Del alcalde provincial De Concepción Del doctor Jesús Chipana Hurtado Pymes Perú